¿Qué es Tomás Alba Edison? Yo no fracasé 9.999 veces, yo inventé 9.999 veces, ¿cómo? No prende el foco. Y una, de cómo sí prende, no hay fracaso, solo aprendizaje. Imagínate cómo este hombre tuvo la paciencia, la autodisciplina y la persistencia y la convicción profunda de seguir adelante. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado nosotros? Las cosas no salíamos como nosotros hubiéramos deseado. Intentaste hablar en público y quizás las cosas no salieron como tú quisieras y te rendiste. Dejaste las cosas a medias. Déjame decirte que bajo esa lógica nunca vas a lograr nada. Sí, te soy claro, directo y quizás suena un poco duro. Pero bajo esa lógica, bajo esa filosofía nunca vas a lograr nada. Mira cómo este hombre tuvo que intentar muchas veces. Tuvo que fracasar porque él entendió que perder es parte de ganar. Que cuando tú te pares al frente, que cuando tú hables, quizás las cosas no van a salir como tú deseas. Pero el que insiste, persiste y nunca desiste, es el que obtiene grandes resultados. Y déjame decirte que si tú realmente estás convencido en triunfar en la vida, en triunfar, en comunicar, en hacer una maestría con tus palabras, con tu comunicación, vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo. Gracias.